En abril del 2020, Omar Fayyad, esposo de Victoria Rufo, fue de los primeros casos de COVID-19 que se hicieron públicos, señalando lo mal que le había pasado con los fuertes síntomas. Aunque se creía que el político estaba recuperado por completo, ahora estremeció al confesar que tuvo que someterse a una cirugía para que le quitaran parte del pulmón tras su contagio. La fuerte declaración del gobernador del estado de Hidalgo se dio en un evento público en el que durante su discurso habló de su estado de salud y la afección pulmonar que sufrió después de que se contagió de coronavirus. Y es que relató que jamás imaginó las consecuencias que tendría que vivir cuando meses atrás le detectaron granulomas en los pulmones y en los ganglios, hecho que para los medios levantó sospecha y es que creyeron que podía tratarse desde cáncer hasta tuberculosis. Fueron experimentando hasta que hubo que sacarlos. Tuve que someterme a una operación donde me quitaron una parte del pulmón, muy importante, porque me aparecieron unos granulomas que les llaman post-COVID-19, detalló Omar Fayad a varios medios como Milenio. El esposo de Victoria Rufo indicó que esa secuela de COVID-19 a él se le manifestó en los pulmones, pero que conoce casos de personas que lo sufren en otras partes del cuerpo. Están apareciendo una serie de afecciones entre la población post-COVID que nos debe llamar la atención. En mi caso fue un pulmón, pero el caso de otros ha sido muy grave. Conozco a quien le han salido los mismos granulomas en el cerebro, en el corazón, en la vejiga, en la próstata, detalló el padrastro de José Eduardo Derbez. Hace poco más de un año el político habló de la terrible experiencia que vivió por la COVID-19 e incluso en aquella ocasión hizo una llamada de atención al público para que se cuidara. Ha sido una experiencia terrible. Espero se cuiden mucho porque cualquiera puede sufrirla y cree uno que es broma. Es una cuestión de horas. Te vienes para abajo con temperaturas. Llegué a tener hasta 41 grados de temperatura, lo cual te provoca dolores de cuerpos terribles, dolores de cabeza terribles, un cansancio brutal. Te debilitas y te deshidratas en horas. Sentenció el esposo de Victoria Rufo. El esposo de Victoria Rufo. El esposo de Victoria Rufo.